Amigo que llega de la delegación provincial del SIGMA, Félix González Milanés, máster en ciencias y además especialista en política ambiental. Bienvenido Félix, y sabemos que se acerca una fecha trascendental, 5 de junio, y traemos muchísimas propuestas para la familia Gramencia, ya que el SIGMA pues en toda esta jornada tiene un gran paquete de actividades. Sí, es un día muy importante porque, para hacer la historia, en el 1972, en la ciudad de Tocolmo, se reunieron varios países y fue la primera conferencia sobre medio ambiente. Es decir, el punto de partida o el punto inicial de este gran día fue en ese propio año. Ya en el 1973, por la Nación Unida se decidió que el 5 de junio fuera el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahora, actualmente, este año, el país sede es Arabia Saudita y el nombre internacional por la Nación Unida para el Día Mundial del Medio Ambiente es La Tierra, Nuestro Futuro. Y esto va a cabo por lo que está ocurriendo mundialmente, es decir, la probabilidad climática, cómo está afectando el clima a nuestros ecosistemas y es por eso que entonces Cuba no está ajeno a estos fenómenos. Estamos siendo impactados tanto por el clima como por los incendios forestales y Cuba, al igual que nuestra provincia, tiene un programa basado en la mejora de nuestro entorno natural. Un programa que está acompañado por varios programas nacionales como son programas de ciencias técnicas, programas de plantorquinos, programas de voluntad hidráulica, programas de mejoramiento y conservación de los suelos, programas forestales. Y en Granma se implementan todas estas acciones. Acciones que van encaminadas aquí fundamentalmente a la mejora de los suelos, a la disminución de la aridez de los suelos y fundamentalmente aquí a la soberanía alimentaria, es decir, mayor productividad de los suelos y tratar de buscar mayor alimento para la población. Qué bien. Entonces, el próximo 5 de junio, ¿tienes claridad de dónde se realizará el acto provincial? Sí, el acto provincial se va a hacer en una finca, en la finca de la historia del municipio de Giza, un productor agrícola que tiene varios premios, es del movimiento agroecológico, tiene varios premios nacionales, finca de excelencia. Actualmente es la única finca en la provincia que tiene la categoría de manejo sostenible de tierra. Manejo sostenible de tierra es una categoría que se está dando a nivel nacional por el proyecto internacional OP15, que es el manejo sostenible de tierra, donde se le da a los campesinos y a los productores agrícolas una categoría desde finca iniciada hasta finca en manejo sostenible de tierra, con el objetivo de qué? De promover las buenas prácticas agrícolas. Y entonces, esta finca, este campesino, es ejemplo de las buenas prácticas que se realizan en nuestra provincia. No tanto eso, no solamente es él, son varios campesinos, el movimiento agroecológico de la provincia es muy fuerte, son varios campesinos que pueden optar por esta categoría, aparte que tienen grandes resultados, tanto en la parte productiva como en lo que es la calidad de los productos que se ofertan. Qué bien, bueno, pues felicitarlo entonces a todos, a este campesino sede del acto provincial y a todos los demás que han ido logrando insertarse en este importante programa. Gracias entonces a ti, Félix, por llegar, para destacar una fecha tan trascendental.